Radio Noticias 99.9 ¿De qué maleza habla cuando habla de maleza? Yo había entendido, cuando lo escuché al aire, bueno lo voy a decir, yo había entendido, le enterró la cabeza. Dije, no se puede ir tanto al pasto, Quique Silva. No, 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 no está hablando de eso. Gracias a Osvaldo, que siempre se ríe de mis chistes, un beso para Osvaldo. Bueno, yo me animé a tirar algunos floreos. Me está jodiendo. Me inspiró ahí Quique Silva, y digo, vamos a ver si podemos transmitir algunas cosas, si usted me lo permite. Me lo permite. Si es un hombre que maneja el arte del floreo. Sí, 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 mucho. Te manejo un montón de cosas, camión, auto, floreo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir con algunas rimas, ¿no qué vamos? Tengo unos floreos. Tengo cinco. Cinco floreos. Cortitos así, cortitos. Vio como Quique Silva mandó dos en un toquecito. Sí. Viene un fin de semana largo, y eso nos pone contentos. Si no le alcanza la plata, pase por el convento. Pero ya no está en el convento, Wally. Bueno, bueno. No sabemos. Capaz que quedó algo por ahí. Qué sé yo. Bueno, a ver, siga. Bueno, tengo que contar el tonito. Vio que Quique la tiene muy, pero bueno, vamos por eso. De López hablan los diarios, la vecina y la panadera, y casi nadie señala al que tiene la plata afuera. Muy bien, muy bien. Ese me gustó. Ese es igualitario. Me gusta ese. Quiero aplausos. Hay para todos lados. Sí, tratemos. Tratemos, tratemos. Mire que tengo... Tengo esto y no tengo más. Vamos a por otro. Vamos a aplaudirlo mucho. Me empiecen a aplaudir ahora. Estamos trabajando mucho y gratis. No estamos cobrando acá el Café Concert. Bueno, vamos con uno más. Por favor. Este es local. Atenti. Guardo. Jardón debutó en el Consejo y todo terminó en desmadre. A Bausá solo le faltó desearle feliz Día del Padre. Yo sabía que tenía estas habilidades ustedes. Lo descubrí el otro día. ¿Lo escuchás, Kike? Escúchame. No te digo que te lo improviso, pero... ¿No me lo puede pasar el limpio de vuelta? Yo después sí. ¿Vamos con este último o todo de vuelta? No, no. Vamos con el último. Jardón debutó en el Consejo y todo terminó en desmadre. A Bausá solo le faltó desearle feliz Día del Padre. Gracias, gracias. Allá está mi público. Tengo otro, ¿eh? Siga, siga. Porque el domingo es su día y aunque el Pami le duela, va un abrazo y un beso a papá Pedro Varela. Esa venía con dedicatoria por el viento. Esa venía con dedicatoria por el viento, papá. Muy bien, muy bien. No tenía este lado suyo. Yo tampoco. ¿Cuántos lados tiene un Varela, digo yo? Porque el lado Varela de la vida, esto ya no sé. Ahí ya le agrego una más a las máximas. Nos quedamos en... Los Varela tienen muchos lados. Sí, nos quedamos en dimensiones ya. Les digo para el final, para anotar en el pequeño Varela ilustrado. Uno que creo que ya lo dije, pero no estoy seguro. No es que tengamos los Varela el sí fácil, sino más bien el no esquivo. Ya lo dije. Agrego el que dijo usted, que los Varela tenemos muchos lados y nunca terminan de descubrirse. Y para cerrar, ya son muchas máximas. Para un Varela, lo primero es la familia. ¿No quiere decir el de Jardón de vuelta? Jardón debutó en el consejo y todo terminó en desmadre. A Boussá solo le faltó desearle feliz día del padre. Yo pensé que le iba a mandar a la coche. Bueno, no. Perdón, diría que no lo pensé. Muchísimas gracias. Y usted interprete. Increíble. Hoy, antológico diría yo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Somos Radio Noticias 99.9